Muy buenos días, siendo las 10 horas con 25 minutos del día martes 6 de agosto de 2019 damos inicio a esta sesión número 15 de la Comisión Edilicia de Calles de Estacionamiento y Nomenclatura Bienvenidos todos, les voy a pedir al Regidor Héctor Medina si por favor pasa al punto número 1 Gracias Manillas, por gusto Es el número 1 de registro de asistencia y declaración de formación Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González Presente Ciudadano de Ministro Arturo Casillas Peña Presente Ciudadano Tomino Robles, presente Ciudadano de Roberto González Gutiérrez Presente Ciudadano de Elena Espinosa Martínez Presente Ciudadano de José Antonio Becerra González Comentario señor presidente, la comisión que hay cinco o cinco de seis comentario que se han rechado por el grado Muy bien, muchas gracias Habiendo colo, pasamos al punto número 2, por favor Punto número 2 es propuesta del orden del día y en su caso aprobación Punto número 3. Asuntos de lesión a las solicitudes de la ciudadana María Isabel Carranza del Gado para instalar un puesto ambulante en la calle Montezoma, antes de empatejo en este proyecto del presidente Morelos, Jalisco Punto número 4. Oficio con fuerza del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector de Tánchico Municipal mediante que remite la solicitud del ciudadano Berta Alicia Rodríguez Torres quien solicita un rejón de estacionamiento para personas con discapacidad en la calle Francisco Saraya número 2.17 de esta ciudad de Tecatecán de Morelos, Jalisco Punto número 5. Petición del ciudadano Ezequiel Gutiérrez Martí donde el cual solicita que se autorice la propuesta de nomenclatura de las debilidades encontradas en el desarrollo turbanístico denominado López Oficial Obligado en el no comienzo del centro de aprobación de esta caesada municipal Punto número 6. Solicitud de parte del arquitecto José de Jesús Aceres Cuella representante legal del cual pide que se autorice la nomenclatura de las debilidades encontradas en el desarrollo turbanístico denominado Guerra Residencial ubicado en la colonia al no comienzo del centro de la población de esta caesada municipal Punto número 7. Petición del arquitecto José de Jesús Aceres Cuella representante legal del cual pide que se autorice la nomenclatura de las debilidades encontradas en el desarrollo turbanístico de uso habitacional y visto denominado López Oficial en el norte del centro de la población de la Biblia Nación del Peguero Punto número 8. Oficio número 241 de 2019 Suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano en el cual solicita que se regularice la situación de las medidas que hay de esta ciudad de la Biblia Números, Jalisco Punto número 9. Varios, Punto número 10. Todos los colegios Muy bien. Quien esté a favor de aprobar el orden del día, haciéndolo levantando su mano. Muchas gracias. Entonces nos vamos al punto número 3. Punto número 3. Lo voy a repetir. Los otros servicios de la Secretaría de la Biblia Números, Jalisco, para instalar un puesto que también me suma antes de mi apelo en esta ciudad de la Corte de la Biblia Números. Muy bien. Entonces vamos a pedirle a la persona que aquí me llamas, muchas gracias, que está representando a la ciudadana María Isabel Carpaz, Adelgada, que nos exponga el punto, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué? Obre que se pase. Claro. Ah, sabes que sí, eso es un extraño, pero también está para los otros. Gracias. Hola, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Estamos ya en el punto para asignarlo. Sí, así es. A nombre de María Isabel Carras, Adelgada, nosotros en una comunidad, en la comisión anterior, vimos el punto, sin embargo no hicimos votarlo ni a favor ni contra hasta que no tuviéramos exactamente, hasta no conocer la situación de voz de alguien que esté relacionado con el tema entonces creo que la señora Marisela no podía dar la asesina y le pidió a usted si le gusta presentarse y explicarnos el libro Bueno, mi nombre es Juan Manuel de González, ella es mi sueca, ella es Amel, tenemos un puesto de tacos sobre la calle Montezuma, que es la esquina con el papel por el momento se ha marcado que es cajón para el autobús, que es para parado del autobús nada más que anteriormente estábamos ubicados por la calle Morpeo, en donde ahorita se está realizando la construcción de un lado de farmacia TEPA, ahí estábamos un local, nada más que debido a la construcción y todo, pues se nos retiró de ahí entonces buscamos la solución para no retirarnos mucho de ahí de la zona, pues porque la verdad pues ya estábamos un poco aquí en la zona entonces buscamos una opción y mi suegra vino a parado de licencias a tramitar ella pensó que no necesita nada más como un cambio de domicilio para reubicar el puesto de tacos nada más que, este, por unas cosas y otras, no sé, abajo un parado de licencias vino y pidió permiso y nunca nos lo subió nada, volvió a venir y ya nos encontramos documentos ni nada tuvo que volver a venir a traer otra vez toda la documentación, hasta trajimos dos fotografías que creo que son las que se traen a la vista encima y si no hay otra que aquí en la carta más en realidad así es como está ahorita publicado el puesto de tacos, este es el local, ahí estamos nosotros tratamos de estar lo más alejado de la parada del camión, casi abarcando un poco de la vivienda del costado ¿Eso es como Pesumar? Sí, es como Pesumar en esquina, casi en esquina, sí, este sería el punto y eso sería toda la esquina entonces, el color que está ubicado, todo esto está pintado de amarillo, pero en realidad ya el amarillo está un poco descontado y de todas maneras el espacio que queda no alcanza un vehículo, o sea todo está en amarillo ajá, todo está amarillo hasta aquí y si alcanza el camión si se alcanza a estacionar? sí, en realidad sí, mira, alcanza el camión si se estaciona tres se estacionan tres carros fácilmente aquí el funcionamiento es que también llegue a la esquina y llegue a este lado y los carros siguen circulando sí, mira, aquí traje una foto donde se para el camión y aquí queda la opción de que pueda pasar hacia un lado ok si estamos en la realidad, pues ese estacionamiento, esa pintura de amarillo, nunca está desocupada si hay carros estacionados, ya sea de personas o que van a descargar a la farmacia como ahorita el estacionamiento ahí está un poco complicado, llegan ahí los de todos los proveedores, Pepsi, Bingo, todo y llegan y se estacionan ahí, y la verdad es lo que es de amarillo nunca está desocupada para que te he hecho mentira, pasan los tránsitos, pistas, y si se mueven o nomas así como que se mueven pero en realidad no ahorita pero eso es debido a la obra de las estacionaciones para la farmacia TEPA si y ustedes normalmente están ubicados fuera de la farmacia TEPA y ahorita ya no, porque lo que es a un lado de la farmacia TEPA está un estacionamiento, lo llaman los locales pero que se va a derrumbar un local, derrumbar un todo entonces por eso buscamos nosotros la opción se nos rentó este local, aquí traemos hasta la ah, y si rentan locales si, aquí tenemos hasta el contrato de arrendamiento después ajá, solamente para estar afuera y una vez que termine, perdón que te interrumpa una vez que termine la jornada de trabajo, ¿lo meten? si, nosotros tenemos una normalidad de que horas a que horas exactamente nosotros estamos, eh, bueno llegamos ahí alrededor de las 7, 7, 15 en la mañana pero nos sacamos el carrito como hasta las 7 y media para empezar a preparar todo y estamos ahí máximo 12, 12 y media que se nos hiciera un poco más tarde porque ahí lavamos el carrito lo más terrible es a la hora de la tarde es de 7 y media de la mañana a la hora de la tarde a la hora de la tarde yo creo que yo creo que yo creo que si además el horario que si quede establecido de favor si, si bueno, para lo que los demás opinan este, en caso de que si todos quieran además si quede bien establecido el horario para evitarnos pues que el espacio si, el espacio si quieren como ahorita que si los espacios estén bien si, lo marcan si no en caso de que ustedes ahora del 7 y media saquen su carrito este el estacionamiento ya ocultado por la otra persona si, lo sucede pues acaso llegan a la panadería a comprar un par y se mueren pero casi siempre está desocupado ya a partir de las 9 y media, 10 de la mañana que es cuando empieza el horario todo lo que hable y todo y es cuando se de coche que no se en el tráfico y hay carros estacionados siempre nada mas no se el yo me gustaría comentarles que el manizamiento de aquí pues ya está un poco desprestada llegaron y pintaron los de manizacion todas las esquinas todas las esquinas de la recién pintadas pero todo lo que es el lo de la parada de camión está sin pintar había un entregue de parada de camión es que puede ser quizás por la petición eh puede ser quizás por la petición pero lo de la ¿cuánto has preguntado? ¿cuánto has efectuado? en lo de las esquinas ¿o qué? en lo de las esquinas bueno finalmente eh ya lo que determinamos ahorita mis compañeros regidores no hay un momento no hay un momento no hay un momento no hay un momento de las paradas de los camiones o de la ruta de los camiones le ha hecho el gobierno del estado se acuerdan cuando de ese curso en la camión lo hicieron por la ruta nueva que hicieron de transporte porque están también de transporte público si nada más para eso si porque también estaba un letrero de parada de camión en la esquina pero fue removido dijeron que porque por lo mismo de la construcción un camión de los que llevan varillas todo eso a la construcción como que lo movió y se lo chocó y fueron y lo quitaron pero ya nunca fue reemplazado en realidad ya no hay una parada no hay una parada oficial yo voy a comentarles que hay obviamente un dictamen de la de seguridad pública y de tránsito municipal así como de su director de tránsito municipal aquí dice que para ellos no es viable sin embargo lo dejan a consideración de la comisión verdad pues ellos dicen para nosotros no es viable por ni siquiera es por el carrito es por la problemática que ellos manifiestan aquí es los comensales que este muchas veces están alrededor del puesto o este que llegan y se estacionan ahí los mismos comensales eso es o sea no es impuesto el argumento que dan es eso pero sin embargo si nos dicen considerenlo la comisión y lo que ustedes determinen es lo que nosotros si me iba a imaginar que los de tránsito iban a comentar algo así de que la realidad de que pienso que los carros que llegan y se estacionan ahí van a ser clientes de nosotros y en realidad no van a ver porque ya si fueran sin diante si fueran esa es responsabilidad si los elementos de policía ya no deben pensar esas cosas sin elementos de policía ya deben pensar en aplicar el reglamento que hay en la entonces si tú vas a los tacos o no vas a los tacos a los mal estacionados entonces te doy una por estar mal pero con referencia a las personas los comensales que están ahí afuera ahí mencionan el riesgo no se que tanto flujo de personas haya si o si le unen un carro ya no es si 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 en realidad nosotros publicamos el carrito de tacos al revés mira aquí de este lado supuestamente tiene una mesita que es como para los comensales pero esa nunca la usamos por lo mismo para que no se vayan a acercarnos comensales hacia este lado siempre nos atendemos de este lado hacia lo que es eh local comercial porque adentro tenemos mesas y todo todo lo mismo para evitar el riesgo de que vayan a arrimarse ahí y vayan a ver como como usted lo comenta que alguien pase y se lo vayan a dar y a veces lo va a estar frente a los frenos amagados si si cualquier cosa si así es trae la acción en relación a los vecinos que van a estar escurriendo se encuentran donde suena que nada va a buscar todo si no se ha visto la historia con ellos nosotros tenemos la autorización juntamos firmas de todos los vecinos especialmente de este que colinda con nosotros a un lado y él está totalmente de acuerdo con ellos hay ningún problema si nosotros ya trajimos todas las firmas que nos pidieron a todos los vecinos salieron de costados de enfrente el mismo que vive aquí pues es el mismo que nos venta con él no hay problemas por eso si por eso nosotros tratamos de hacer lo más abajo que podamos hacia el hacia la casa para no abarcar tanto de la línea amarilla y pueda ver la circulación adecuada nada muy bien bueno no se si hay alguna otra no se si tenga que ver pero no la voy a meter entiendo que esto es un trámite si le solicita para no licencias para poderte dar permiso a la licencia entonces ahorita terminamos de discutirlo claro y este creo que tienen tus datos aquí eh aquí para nosotros bueno de si muestras para hacerte llegar nosotros generalmente la acuerdo que tuvimos sí por escrito ajá si nosotros ahorita terminamos la discusión si le puedes llegar a la a la a la tal vez tus datos para llegar si para llegar te vamos a dar por escrito lo que sea acuerdo si ok cualquier acuerdo te lo vamos a hacer ya está el acuerdo y muy bien bueno pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues no se que que opinen no digo que no no como muchos o sea efectivamente están construyendo el otro lado es en la mañana la verdad que los de gobierno del estado vinieron a pintar y hacer paradas de camión a los a los brutos si cabe un vehículo ahí tránsito municipal de aplicarse hay puestas de tacos en las plazas arriba de las banqueras y todo el día y todo el día y eso que nos dijo es claro pues que los vecinos están a favor y que no hay gente allí o sea la gente pide y se a los dos meses la gente está ahí es para llevar la respuesta que le vemos es que si nos debemos una botella porque ya es que de repente ponen banquitos si la gente no se baja si lo más es porque es para y nosotros es que la cocina para la cocina sin banquitos o sea que no haya resucción de banquetas por favor y yo no tengo ningún problema y eso incluye que no le den hacia la rueda hacia el arroyo es muy grande o que es por eso bueno yo considero que eso lo estipulamos ahí en el colónico con eso es el deseo nada más que no haya personas sobre el arroyo de avias y no hayan arroyo de avias y la no sobre la banqueta ahí comiendo pues Claro que van a ir ahí a tomar su plato Pero no hay mucha Si queden más tarde Cualquier cosa Sería un acuerdo Y nosotros Y es circular ahora Aproximada que oscila de 7 y media Mañana a las 13 horas Ay, mando le preguntamos De lunes a sábado De lunes a sábado Si se está de acuerdo Con esos Argumentos y con esas Modificaciones Perfecto Muy bien, entonces nos pasamos al punto Número 4 Secretario de la Corte Oficio de la Corte Fernando Solano Rosas Soy director de tránsito municipal Me intercambio de la solicitud El ciudadano de la Corte Alicia Rodríguez Torres Quiere solicitar un bajón de estacionamiento Para personas con discapacidad en la calle Cuando se salga en el 2017 Y este ciudadano de la Corte Y el ciudadano de la Corte Muy bien Muchas gracias Este, miren Esta es la persona Que está solicitando María de Lourdes Oficio de la Corte Medicina Física y Rehabilitación Del DIF Es la que Nos da en el escrito Exactamente Diciéndonos Que si es una persona Que requiere de un O que si estará con discapacidad Dice Tiene 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 BIS Neuropáticos Ceterlada en silla De ruedas asistida por familiar Ashworth D2 Brunstrom 5 Revisa en marcha Y BN Estación Asistida por familiar Tiene discapacidad motora severa Permanente E irreversible Entonces El DIF Nos hace llegar Este Este Dictario Y Aquí está El dato del vehículo Que la transporta La tarjeta de circulación Tenemos un Informante de domicilio Del agua potable Ok Tenemos su Credencial del DIF De la señora Que es Del año 44 Está la licencia Del conductor Del vehículo Y pues A mi me hubiera gustado Una fotografía Del lugar Para ubicar el espacio Que no la tenemos Sin embargo Bueno Francisco Sarabé Nº 217 Hay una inspección Por parte de Seguridad Pública De Tránsito Municipal Y la Subdirección De Tránsito Municipal Y dicen Que Se llevó a cabo La inspección Determinando Que es viable La implementación Del espacio Para personas Con discapacidad Siendo esto Una zona Muy transitada Dejándolo A consideración Si se requiere Si se requiere De acuerdo Pero no es exclusivo Es para todas las personas Con discapacidad O sea No es exclusivo De una persona Que llegue a la estación Porque el cabrón Porque el cabrón Ya se ha ido Por aquí Desafortunadamente Bueno Si la persona Se agarra como particular Uy pobre De aquel Que llegue dos segundos Porque sale Las personas Con discapacidad Merecen todo el respeto Y merecen todo el apoyo Sin embargo Va a llegar Un momento Que vamos a desactivar Exactamente Los espacios Me queda muy claro Porque a veces Mira No sé la situación De la persona No sé Si nada más La persona Que vaya por ahí Y la traslade A la rehabilitación Solo lo hago dos veces Y todo el día Ese espacio Quede solo Esos son los detalles Que no Pues no sabemos Pero sí También aclarar Que si hay otra persona Como dice Esto con Con alguna discapacidad Pues también Se pudiera estacionar ahí Pero Yo no sé Que para algún reglamento Honestamente Pero entiendo Que nunca Como para discapacidad Es para cualquiera Que tenga el permiso De discapacidad De hecho El nombre De toda la mente Efectivamente Este Me surge Esa duda También Porque ya Varios Pues varios ciudadanos Que me han Me han preguntado De molestos Y les doy la razón Oye ¿Por qué Pulano Y Zutano Tienen un espacio Para estacionarse Sus vehículos Que porque tienen Una discapacidad Y no Pero es que Los espacios De estacionamiento Para personas Que no tienen Discapacidades Y me llevaron Y me llevaron a uno Y venía un número Ahí Dije No voy a Por supuesto Que voy a investigar Y se presta esto O sea Habrá que revisar Reglamento Yo casi Estoy seguro Que no No puede haber Espacios Particulares Y saben Que Está bien Gracias Esto es Para ti Va a ser un espacio Para vehículos Que tienen El engomado Porque ni siquiera Es para El que tiene Esa licencia O el impuesto El engomado Correspondiente De que no De que haya Alguna discapacidad Que pueden usar Y disfrutar De ese espacio Pero no que sea Particular De hecho Si fuera particular No, no Si fuera particular El mismo Balanzamiento Pues diría El foro De la propuesta Si Nada más Revisar Y eso no se hace Yo creo que no Yo creo que no está Revisar Reglamento De esos espacios Y si es así Una vez realizado El reglamento No hay problema Porque ya está En el campo En el campo Y dice No hay problema Yo les sugiero Si tenemos A bien aprobado Sustentamos el escrito Con el artículo Que abre Que los cajones De estacionamiento Para discapacidad No son de uso exclusivo Eso Hay que tener Entonces En el mismo Acuerdo Que le demos En el oficio Que le damos Levantó el artículo Si Nomás Lo checamos bien Para Si Instruir A tránsito Municipal Para revisar Todos los casos Que había Ah De hecho Eso iba Yo Si me lo permitieran Se ve un caso Por ejemplo En Félix Vamos a decir Que la persona Ya falleció Y si En el espacio Entonces Yo creo que Para darle Ardenamiento Ahorita que ya Se va a hacer Dirección nuevamente De tránsito Empezar Por ejemplo ¿Cuántos permisos Tenemos para O cuántos espacios Hay para personas Con ¿Qué sustaría? Que eso se va a regular Con Si recuerdan En la ley de ingresos Estamos marcando Que cada año Se Renueve Permiso De la bomba Entonces Eso va a regular De esa manera Ah no No tienes Tu bomba En el baño Entonces O no haya Una persona Con discapacidad O Si no lo renovaste Es que ya no hay Entonces Te quitan Yo creo que Con eso Se va Y No O sea Hacerlo de manera Física Bueno En términos de tránsito Tenemos que Queremos a ver Si la persona aún vive Y si no Para quitar O sea Eso no Oye Depende de lo que es realmente Simplemente Dice los espacios Para personas Con algunas Es para Cualquier persona No tiene Por qué Los espacios Particulares Ya ni para A borrarlos Así es A borrarlos Ya en algún momento Lo platicaremos Lo platicaremos Por el mercado Deberá ser usado Único Y exclusivamente Por vehículos Debidamente registrados O sea Va a estar un vehículo Ahí Pero eso Como va a estar Si es Si es una persona Que llegó de fuera Y dijo Aquí hay un espacio No hay exclusividad Para el residente La persona está haciendo La solicitud perfecta Pero sí Es un espacio Para alguien Con discapacidad Tú llegas No es exclusivo De nadie Dejar de descargar No debe ser exclusivo De nadie Exacto Tú llegas Y vamos Y lo mismo Para las personas Con discapacidad Como comentario Tenemos el arreglo El concepto De conversaciones Con discapacidad Que se oponen A que se les dé A cierto tipo A todo el mundo Porque hay gente Que no De este tipo Que realmente No tienen discapacidad Pues bueno Ponemos Nos vamos a hacer Entonces parece Digo Ministro de acuerdo Que tenemos el permiso De esa manera De esas condiciones Fundamentado Con el reglamento Que no hay exclusividad Si dijera lo contrario El reglamento Entonces nos vamos A una petición Pero no es privada Está privatizada Y poner dentro Del escrito Que el reglamento Debe estar Por tanto De la mano Si no Vigente Y que no No lo Pensando Por las cosas ¿Están de acuerdo De que se va a ser De esa manera? Muchas gracias ¿Me permiten leerlo? Sí, claro Se autoriza por unidad Y no por un espacio Personal Que tiene un solicitor De la anterior Es para todas las personas Con discapacidad De la capacidad Ah, ok Perfecto Nos vamos Al punto número 5 Punto número 5 Perdón Petición del ciudadano Ezequiel De que no hay Meditación solicita Se autoriza En la propuesta De la administratura De las realidades En el desarrollo Realístico Denominado Loma de los Jotes Obligado en el mal Teniente Del centro de aprobación De esta cabecera Municipal Bien Aquí está el plano De las realidades Que nos están solicitando Autorizar la nomenclatura Lomas de Pocote Yo lo puedo Tiene que observarlo Y este Los nombres Que nos solicitaban De estas realidades Serán Murcia O Logról Para la realidad Número 2 Marcada en el plano Y la realidad Número 3 Como Tenerife O Málaga Esto está firmado Por Ezequiel Y Martín Sin embargo La persona Que trajo el escrito Y quien ha estado En pendiente Es Manuel Vargas Y Este ciudadano Me aclaría pues Que él quería Que se llamara De esa manera Las calles Entonces Tenemos una respuesta De la jefatura De ordenamiento Donde dice Dicen La propuesta De nueva nomenclatura Para estas dos realidades Que se han considerado De esta manera No corresponden Dice Estas nomenclaturas Son obligadas Por continuidad Vial Con los nombres De Santo Domingo Que es una continuidad Nuevo México Y Ávila Camacho Entonces Este O Es más bien Menciona Colonia Españita Si De hecho Eso mencionaba Ordenamiento Dice Son hombres Tomados de España Entonces Pues porque no corresponden A Lomas de Popotes Ajá Sin embargo Pues Si no existían Hablan todas las posibilidades Pero como son Vial Es continuidad Entonces Eso nos dice La jefatura De ordenamiento Esta persona Me habló Y le dijo Oye Es que me gustaría Hablar contigo Porque pues Los nombres Que nos va a proponer Son El ciudadano Que daña Del fraccionamiento Del desarrollo Y yo le explicaba Es que Esto nos hace cumplir Un punto Sí, exactamente Es ordenamiento De la gente Y para eso Pedimos Un dictamen Y preguntamos ¿Se puede? Entonces Aquí son recomendores Este tema De lo que Estás Invocado En dictamen En hablar De un técnico Cuídico Para que Quien De esta Fundación O Sí, claro Sí, claro Si es ¿Quién va a ser esto? Sí, y aquí también Para declarar Pues que no es un tema Personal De quien Necesa la jefatura De ordenamiento Se está pegando A la normativa Existente Efectivamente Entonces Pues yo creo que No hay mucho Que discutir Y este Igual O sea Yo sé que Si lo aprobamos Aquí Y Lo más Quiero hacerle Su conocimiento El antecedente De cómo Ha estado El rollo Porque puede ser De esta persona Nos guste cualquiera Y se nos dice Oh, es que échame la mano Pues es que no es Echarte la mano No O sea Que hay un ordenamiento De la normativa De la normativa ¿Verdad? Sí Muy bien Entonces Los comentamos A votación Tienes que A favor De aprobar El punto Como nos lo indica La jefatura De ordenamiento De acuerdo De acuerdo Gracias Gracias Queda bien Con esos nombres Y nos vamos Al punto Número 6 Punto Número 6 Solicitur Por parte El arquitecto José de Jesús Casales Coya Represente Legal Mi interpretación Sobre usted La normativa De las autoridades En el desarrollo Político Del dominado Uterra Residencial Ubicado En las colonias Al norte En el centro De la población De esta Tierra Municipal Muy bien Muchas gracias Bien Antes de No 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 Igual Igual Traigo el plano Si alguien Lo quiere Checar Uterra Y quiero decirles Que hay un Quiero decirles Que hay un Una falta De ortografía En el nombre Del dictamen Que nos emite La catapulta De ordenamiento Esto porque Cuando se tramitó La licencia De urbanización El ayuntamiento Respondió Como Uterra Con una sola T Sin embargo Quien está solicitando Nos dice Que es con Doblete Y el oficio Que a mi Me hizo llegar Efectivamente Llega con Doblete Entonces Él me dice No hay ningún Problema Nomás Para que En el acuerdo De ayuntamiento Sable como Realmente Es el nombre Dice Este Tómenlo en cuenta Que es con Doblete Sin embargo Yo le pedí Que A la Acapultura De ordenamiento Ya le solicitamos Nosotros Que nos lo Prorijan Con doblete Ya que Él sí No lo hizo Llegar Pero Para la Licencia De urbanización Él tendrá Que ir Con quien Le invito La licencia Para que Llega La Corrección ¿Sí? Entonces Igual Ahorita Les explico Cuáles son Las propuestas Esta es De pasado Esta es De pasado Si Nomás Hago Una aclaración Por si No hubiera La Corrección Yo me espero Me espero Hasta que No esté La documentación Como debe De ser Para que Estemos En el acuerdo No salió Ya aprobamos Esto Y no salió Si Alcanza Llegarmos Corregido Lo metemos Y si No Nos esperamos Hasta que Lo corrijan ¿Sí? Y él pues nos está Solicitando Nombres De Calles Que es Una Primera Privada Capricornio Y segunda Privada Capricornio Dice Esta nomenclatura Es obligada Por Continuidad Vía Calle Capricornio ¿Sí? De nomenclatura Existente Este Igual Nos dice Que la Nomenclatura Está Relacionada Con el contexto Del Correccionamiento No sé si quieren Checarla Terminarse Continuidad Pues Está Según yo entiendo Que está ahí Para 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Según yo Tiene una Pantable Y una Casa ¿Está muy Borrido? No A Sí Ya ah, de hecho si puede ser un comentario y así, entonces ya se lo ves ahí la diferencia va a ser primero, privada Capricornio y segundo, privada Capricornio como las dos están sobre como las dos están sobre la calle Capricornio pues no se le puede poner privada con otro nombre, verdad entonces, pues no sé que sugieran si lo dejamos así o proponemos algún otro tema que yo creo que sería un poquito complicado proponer otra si, para eso creo si, no, te estoy estudiando si, o sea, como nos dice la que no creo del elemento o sea, esto está en relación a la función si, a ver pues yo creo que no si, nosotros lo metemos a la función quien está a favor de probarlo muchas gracias pasamos al punto número 8 cierto es que es el mismo Capricornia, calle Rosales, calle San Diego calle San Fernando calle San José calle Nueva York calle Sacramento calle San Bruno San Francisco no hay San Francisco no hay se me suele libramiento Pegueros Norte y dice que esta es una miniatura obligada por continuidad ahí hay libramiento Pegueros sin embargo nos explicaba la Jefatura de Ordenamiento que revisando con Catastro ellos sugieren que no nada más sea esa parte de libramiento Pegueros que sea Pegueros Norte para no tener problema con la numeración y Avenida Ávila Camacho que también es continuidad de la literatura existente, entonces pues esa es la propuesta que nos hacen porque quien solicita que es el mismo representante de la organización, digo del fraccionamiento del anterior, nos propone nomás libramiento Pegueros, entonces nos dice vamos a, si aprobamos libramiento pero que digan no eso es lo que nos dice la jefatura de ordenamiento, si están de acuerdo en aprobarlo ya, 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 ya muchas gracias, y nos vamos al punto número 8 oficio número 241 de ganado 29 suscrito por el arquitecto Eduardo Charo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y juzgamos, mientras tal solicitarse lo que estoy en cuenta, avise la situación de que no estoy en cuenta de que no estoy en cuenta, de que no tenemos el disco bien, este dictamen trae varias calles que es la calle Mayas, calle Hacienda calle San Alfonso privada José Clemente Orozco avenida licenciado Manuel Gómez Murín avenida Jacarandas se acuerdan que ya hemos empezado este tema donde con el afán de dar un ordenamiento norte-sur si, norte-sur ese rollo este, ahora ya nos va a hacer llegar de manera específica y ahora si es a través de la arquitectura de ordenamiento porque en su momento era el ingeniero que es de la misma área sin embargo no tenemos la firma del jefe de Alfredo y ahora es él quien nos firma y nos hace llegar el plan específico de cada situación que no se siquiera que ponemos de nuevo por ejemplo el primero en la calle Mayas que inicia en la calle López Mateos antes de la glorieta de las colonias y termina López Mateos después de la glorieta formando una circunferencia se sugiere dividir por el mismo eje de López Mateos en maña norte y maña sur para evitar que se repita la numeración y ahí está el plan así que entonces ya va a ser Mayas y Mayas norte sería aquí va allá este va a ser Mayas norte y hacia la molería Mayas sur ah ok ya no porque para todo eso va a ser o sea todo eso se va a extender mucho imagínate viene como viene ahí milisir 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 exacto en las colores en este caso si si quieren este aunque porque este si sería para dictamen este vamos viendo cada una si ya vemos ok la siguiente sería ahí están los planos si quieren yo lo chequé calle la hacienda esta calle está en el jardines de oriente cuatro caminos y en la zona de jardines de oriente cambiar el nombre a una de las dos ponerle un prefijo subfijo a su constitución está está en cuatro caminos acá está en la roca y está acá o sea también tengo entendido que es ahí si se repite no que esta calle se repite el nombre en el fraccionamiento cuatro caminos y en la zona de jardines de oriente es correcto exactamente que nosotros le pongamos un prefijo o subfijo pues yo creo que por las viviendas yo creo que dejamos la de la hacienda bueno yo jardines de oriente como está y a la que le podemos poner exactamente pues vean o sea y vean el otro y acá no hay todavía el caso entonces yo creo que por menos complicado le podemos poner ahí el prefijo pero como lo van a poner ya no puede ser el buenamiento yo creo que nosotros o sea nomás le aprobamos a cual le doy y que eso quiere ah perfecto entonces aquí y la entendida que lo que buscamos es el agilizar los trámenos porque los que viven en un otro lado quiere ver o sea no es en cuestión de quien vive en este lugar sino la cantidad de trámites que tienen casa entonces está de acuerdo en el que al que le agreguemos o le modifiquemos se llega al cuarto camino bien entonces igual lo estipulamos a la que nos puede dar el ambiente y a la que nos surgiera el tema ok ¿saben? bien nos vamos a la siguiente calle San Alfonso privada José Clemente Orozco esta se encuentra ubicada a espaldas de la calle Armado Nervo entre la calle José Clemente Orozco y la avenida Manuel Gómez Murin Sur existe una placa de nomenclatura colocada físicamente con el nombre de San Alfonso ¿y San Alfonso está acá? ¿y San Alfonso está acá? es fácil y aquí es no aquí es privada de la calle de las diferentes de la universidad de las diferentes pero la propuesta es también a privada José Clemente que es lo más lo más correcto porque ahí está la calle José Clemente Orozco que está así es ¿están de acuerdo? muy bien entonces quedaría como privada recientemente y después avenida licenciado Manuel Gómez Murin que está norte-sur dice con el fin de no crear confusión en la numeración sería ponerle norte y por su entonces yo también estoy de acuerdo que dice con Gómez norte-sur ¿sí? perfecto dice que aquí no existe en primer momento con privada nada más aclarar que dice que el eje sería en la calle Ventura ¿sí? o sea no es Morelos ni que la calle Ventura es la que marcaría el eje ¿hay una calle que se llama Ventura? sí ¿saben que está empeñada? está empeñada ¿el nombre? hay el pretexto ¿esa? o sea no dijo ahí está es Ventura no es ni Morelos nosotros abrimos Colosse porque eso no hay que seguir excepto ya la viventura esta cuadra de J. Club es una cuadra más prácticamente que eso también debe ser privada aquí en el Serrano privada en el Mar Maral ¿se acuerdan? perfecto, a partir de la calle y por último avenida Cacarandas dice, corre de poniente y oriente se solicita ser fila de la nomenclatura de dicha avenida en el tramo del Boulevard Anacleto González Flores Sur y avenida Cacarandas que corre del norte sur con el fin de evitar confusión con la nomenclomeración ya que en algunos lugares se repite ¿te acuerdas que ya lo habíamos visto bus? y que habían sugerido que incluso por el interpretado de los números hay que aquí proponen que le pongamos poniente y oriente ¿cuál sería poniente? ¿cuál sería oriente? el poniente ¿se se topa con Buró? el poniente sería la que viene a Cacarandas y el oriente y el oriente la que sale a los concursos se pone según así como loco pues sabes qué lo que pasa es que de ahí es que no recuerdo más bien ustedes corríganme desde la avenida que es continuidad junto con la gasolinera ¿cómo se llama esa calle? se llama el circuito de Efraín González Luna la calle de la gasolinera y la otra es la puerta vieja la calle y la otra que no está en un futuro el circuito de Efraín González Luna que es la que sería después y usted aquí la compuesta es muy grande desde poniente y oriente ya cuando el circuito 30-30-50 seguramente todo ese pedazo de Efraín González se llamará circuito si yo también y sabe que aparte a mí se me hace un poco confuso porque yo también voy con la idea de que más bien es como continuidad de la otra de hecho es que es una M así es es que ahorita está un poquito así pero es una escuadra es una escuadra está fuerza vieja y está el circuito de Efraín aquí está la comandancia entonces hace esta escuadra ajá entonces podemos ponerlo en su momento en su momento o sea que que sea la continuidad de lo que dice Luis Arturo hasta la esa línea si nos esperamos por esa esta la de la es que está muy bien imagínate vamos a irte a ponerle de hecho de hecho de hecho va a ser el circuito de González Luna pues de una vez voy a desanalizar si se pudiera y ese pedazo más bien así que en el movimiento si si la de sugerimos igual la posibilidad de que ya se manejara como la y que se quedan grandes y que las carandas solo sea la de Camila hasta la Puntón donde se propone se llama y que la de Camila es Poniente que es de la Coca-Cola a la gasolinera si se pudiera ya mejor manejar como la continuación hacia la Carapel o hacia la Carapel de Buenos Aires y así si de acuerdo de los ordenamientos nos dice no, tiene que ser así o por el documento legal que ellos tienen en cuestión de reglamentos y nada entonces ya ya vemos ya le ponen a la Carapel o bien y también así es si sería en Cacarandas pero en el tramo del Boulevard de la Quinto González Flores hacia la gasolina hacia Portavieja o sea continuación de Cacarandas no continuación que si eso se pudiera llamar Efraín González Luna en vez de Cacarandas que se revise el trazo que se revise el trazo por lo mismo etc bien entonces pues ya se vienen todas las calles y lo que estamos solicitando nos vamos a ¿está de acuerdo lo que ya aprobó? lo que se aprobó o sea Mayas ya queda Saralfoso como privado José Clemente Orozco y Manuel Gómez con Morín como Norte Sur la Cacarandas y Hacienda y la Hacienda quedarían pendientes a la respuesta de la jefatura ¿estamos de acuerdo? sí muchas gracias y nos vamos al punto número 9 ¿está de acuerdo con la Comisión de Azteca? una es de una petición que nos enviaron los vecinos de Hacienda sobre todo el fraccionamiento largo el 10 de junio aproximadamente no se le ha dado seguimiento ayer platicaba con la institución Fabián que es uno de los representantes vecinos y no se le ha resuelto esa petición la calle no es son varias peticiones ahí es un fraccionamiento ustedes entran donde está el centro de salud de Hacienda Compote esa se llama Hacienda Guadalupe si mal no recuerdo llega a la esquina al doblar a la derecha ahí empieza el fraccionamiento largo entonces se están pidiendo los vecinos una serie de elementos como señaléptica Topes Alto 1 y 1 varias cosas la solicitud se hizo aquí a la comisión se hizo al tránsito municipal el tema es que efectivamente yo yo voy mucho una vez a la semana en esa zona si hay muchas cosas que se trae el tema es que no se le ha dado la respuesta y ya lo vimos en la comisión entonces para en este caso pedirle a través de la comisión al licenciado Solano que pues lo más pronto posible de respuesta a los vecinos y seguramente de todas las cosas que pidió algunas cosas se van a tener que aplicar si o checar cuáles se autorizamos porque puede ser que la comisión se lo autorizamos exacto la comisión de la altura algo es por el que va si perfecto la otra es una petición que quede en el punto bueno pedirle el estado de avance es lo más pronto asienta el árbol el árbol ahí está en la copote son varias situaciones que van junto con los vecinos la otra es una petición de licenciado César Bacero Espadilla presidente del colegio de arquitectos no licenciado César Bacero Espadilla así es realmente lo conocen es una petición de una parte del fraccionamiento igual se la voy a leer así rápidamente dice por medio de la presencia de mi mismo su pedido usted Gustavo como presidente de la comisión para mí voy a hacer un tiempo aprovecho para hacer extensiva nuestra preocupación de los vecinos de la calle Guadalupe en el franchimiento Guadalupe ya que la circulación de la calle Fray Juan de Sumárraga es de doble sentido y termina en calle cerrada y la calle Guadalupe es de circulación de norte a sur por lo que los vehículos que circulan por Guadalupe Fray Juan de Sumárraga de este a oeste toman calle Guadalupe en sentido contrario lo que ha causado algunos husus a los vecinos por haberse presentado casos en los que vehículos han aventado a niños presentando lesiones leves hasta el momento y nos preocupa que pueda ocurrir una tragedia solicito de manera más acelta a los vecinos de estas calles su apoyo para que tire instrucciones necesarias para que se dé solucionar dichos acontecimientos ya sea combatizado o señalamiento o incluso reconsiderar el sentido de circulación de esta calle su doble ánimo y mantener seguridad para los vecinos de nuestras calles no la de Guadalupe aquí conozco la zona efectivamente tú vienes por la calle Guadalupe es de vacada hacia el circuito interior y cuando son marcas vienen los vínculos ni siquiera a veces se paran en la esquina como está encerrado los automáticos dan vuelta para arriba pero para arriba se ha decidido comprar y ha tocado casos de casi choques este caso donde menciona que fueron habitados dos son dos niños gracias a Dios fue pero si es una constante ahí ¿qué falta ahí? bueno desde mi punto de vista el balizamiento ya no se ve la señaléctrica ya no más hay un letrero si más no recuerdo no sé si poner un cope no sé si cambiar el sentido la calle por eso la petición de los vecinos que les decía háganla por escrito para que vialidad de tránsito o movilidad de tránsito por revista y que ellos determinen que se puede hacer esto acaba de llegar ¿verdad? es correcto quiero hablar por el sistema ah no no se acaba de llegar porque acaba de llegar a hacer el guapo si en un momento donde vamos a iniciar la elección acaba de llegar ya había comentado que nos permitió por escrito para dar el seguimiento bueno entonces si no hay ningún otro punto número nos vamos a los 10 a punto número 10 punto número 10 es la próxima bien pues siendo las 11 horas con 15 minutos vamos por terminada esta sesión número 15 de la comisión de vista de que estacionamiento de la miniatura hoy martes de agosto de 2017 muchas gracias gracias